Aquí ni la parte 7, ni la 56, ni la 40 ni la 39, es un caos. Yo tengo más o menos dos horas que llegué y todavía no he podido entrar en el recinto porque lo que nos dicen que está frizado y que está dañado, que no hay nada.